Fumando gas con la truca supersónica Fumando gas con la truca supersónica Gotas de sangre en la esquela, lo clavo hondo aunque duela Esa pena no me quema, combatiendo la naturaleza Convirtiendo códigos en muestras, emoción en esquemas Tengo crudeza de bastón y ojeras, la receta de 27 primaveras Es la primera o la última, dale gas Fumando mupa con la truca supersónica Fumando gas con la truca supersónica Fumando gas con la truca supersónica Supersónica Fumando gas con la truca supersónica Supersónica Fumando gas con la truca supersónica Volando high con una vaina trambólica Me creo Spike, tengo pintura daltónica Me creo Spike, tengo la mente pictórica Tengo la mente destruida Tengo la mente rota El corazón en una mano El cerebro en la otra Tengo la mente destruida Tengo la mente rota El corazón en una mano El cerebro en la otra Tengo la mente destruida Tengo la mente rota 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 Tengo la mente rota